Música Yo quería saber qué es lo que yo quería hacer y justo en ese momento se estrenaba en el cine la película Billy Elliot y cuando terminó la película básicamente yo dije eso es lo que yo quiero hacer Yo llegué a Montevideo y en el segundo día ya habíamos hecho una audición entre comillas de los personajes que se iban a bailar en la siguiente temporada y apareció mi nombre en tres papeles principales estuve un año y medio como cuerpo de baile oficialmente como el título después me subieron a bailarín solista y posteriormente a bailarín principal Yo siempre me consideré más allá de bailarín también muy actor a mí siempre me gustó interpretar los ballets y los personajes, estudiarlos bien y siempre disfruté mucho más los ballets que tuvieran algún tipo de drama porque son los que realmente a mí me permitían meterme en la historia, meterme en el personaje Una de las cosas muy buenas que tiene también es que salimos mucho de gira siempre al año tenemos una gira internacional y una gira nacional en Uruguay la gente adora que nosotros salgamos a sus ciudades Hemos viajado básicamente por toda Sudamérica también fuimos a Tailandia, a Israel, fuimos a China A veces genera bastante estrés y es una carrera bastante sacrificada pero es muy satisfactoria por lo general en el momento en el que llegas al escenario haces la obra, te cansas, pasas por todos los sentimientos que tienes que pasar se cierra el telón y recibir el aplauso del público Eso yo creo que es la satisfacción más grande que uno pueda obtener de nuestra profesión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!